Por darme vida, por mi corazón puro y porque a ti mi ser se humilla, el que habla... Bienvenido una vez más a Caliente TV. Yalina Más Viral estaba un poco ausente en las redes sociales a debidos de que se encuentra haciendo música para todos ustedes. También vemos que subió un preview de un video que viene en camino de un audio musical de ella. Pero antes de, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Dale like, suscríbete. Vamos a ver un poco de este video. ¡Suscríbete! el sueño de todo, ahora soy el mismo gobo, pandillero y fama, ahora me mira, hasta que él no me miraba, ahora me tira lo mismo que me ignoraba, hasta perdida, nunca ganaba, y ahora en este juego soy la pilla que faltaba, pero en mi espalda a mi me tira desde arriba, y por el entramiento de energía, y yo solo le pido que me dé salud, y bendición con mi familia. Gracias. 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 Gracias.